ok para que veas cómo es que se hace tú tienes aquí el track de audio este que estoy señalando aquí arriba y este es el track de vídeo cuando prima se va a activar el vídeo entonces si observa en este caso yo tengo los cuatro clics aquí estos cuatro tú puedes hacerlo dando una palmada o cuando vas a grabar ambas cosas de que el bajo para que marque o vas mirando que toque que pase bien en este caso yo lo voy a hacer de esta manera de dudas pongo el cursor donde quiero que ver entonces coge el clic que quiero pasar y lo muevo y el que da y lo que va a hacer después con el ratón le das al scroll para que de vuelta y ahí se descuadro lo ve porque para que quede perfecto vuelves y lo mueve lo mueve y mueve aquí y ahora si va a quedar bien perfecto vuelve y cierra para que vea ve voy a abrir el track bien grande que no es el que subí este nuevo lo hice ahora para ti y luego y le voy a dar play al play reserva y ahí está de esa manera de esa manera es que yo sincronizo todo y ahí está